En esta oportunidad nos acompaña Rafael Guayes, que en la actualidad es director del Infotep, y con él siempre es grato conversar, porque él siempre tiene cosas nuevas y además interesantes. Bueno, concretamente hemos visto que hay un premio nacional de la excelencia de la formación técnico profesional que conjuntamente con la Fundación Rica hizo una selección y hay premiación mañana. Háblanos de eso, ¿en qué consiste y qué realmente se premia? Correcto. Es un premio que llega a su sexta entrega en el área de los facilitadores o maestros y a su quinta en el área de los centros operativos del sistema. O sea, son dos renglones dentro de lo que es el Sistema Nacional de Formación Técnico Profesional que son reconocidos. Reconocidos por su trabajo a la excelencia, por mejora, por innovación y por aportes significativos para fortalecer el Sistema Nacional de Formación Técnico Profesional. En el día de mañana se hará un ceremonial en el Hotel El Embajador para ya dar los premios nacionales. ¿Por qué los premios nacionales? Porque este premio se realiza empezando por las regionales. Por ejemplo, tenemos Regional Norte, Regional Este, Regional Sur y Regional Central que es el Distrito Nacional, San Cristóbal y Monteplata. Se eligen cuatro ganadores en cada renglón por regional. Entonces, esos cuatro vienen a competir a nivel nacional. Entiéndase que son 16 facilitadores o formadores los que van a competir por cuatro primeros lugares y 16 centros operativos del sistema a nivel nacional que vienen a competir por cuatro premios. Comparte con nosotros centros operativos nacionales. Sí, no, centros operativos del sistema. Del sistema. COS. Son instituciones, por ejemplo, Loyola. Instituciones que en su oferta formativa tienen acciones técnicas, carreras técnicas. ¿Cuántos que son? Son 289, o sea, 289 que nosotros mantenemos contratados permanentemente. Pero eso se mueve hacia arriba y hacia abajo dependiendo del cumplimiento de ellos porque tenemos una gerencia del COS que vigila permanentemente si están cumpliendo o no con las normas. ¿Cuánto a la matrícula técnica de estudiantes de carreras técnicas ahora mismo en el país? Sí, nosotros, nosotros particularmente, por ejemplo, el año pasado certificamos 648 mil 900 estudiantes. ¿De carreras técnicas? De carreras técnicas. Nosotros tenemos tres niveles, por ejemplo, cursos cortos, técnicos y maestros técnicos. Entonces, el año pasado certificamos esa cantidad de estudiantes. El grueso seguro estaba en el primer nivel, digamos. Ustedes, no, un momento, perdón, la mayoría son de cursos especializados. Ustedes preguntarán de dónde tantas personas. Acuérdate que la ley 116-80 nos faculta para formar, para cualificar, para reforzar permanentemente a los empleados de los sectores productivos nacionales. O sea, ahí está nuestra mayor masa de participantes. Dentro de las mismas empresas. Dentro de las mismas empresas, pero también lo hacemos en centros nuestros, por ejemplo, como este que está en la John F. Kennedy, cerca de acá. Sí, pero ahí cuánto caben, cuánto hay, 3, 4 mil. Ahí tenemos 10 mil aproximadamente al mes. Al mes. Al mes, sí, 10 mil. Pero también contamos con los centros operativos del sistema, que son 289, entonces los repartimos. Pero muchos de ellos van a dar, los facilitadores van a dar las opciones formativas en las propias empresas. O sea, que se puede decir que dentro de pocos años no van a faltar aquí técnicos, por ejemplo, electricistas, gente que, en profesiones, en oficios que muchas veces, pues, se casean. La gente que resuelve los problemas, digamos, técnicos. Que la educación dominicana ha pecado de ser muy profesionista y poco técnica. Eso se está superando. Yo estoy de acuerdo contigo. Nosotros estamos trabajando para superar eso. Nosotros estamos, incluso, hacemos campañas internas para que los participantes vayan a tomar carreras de esas que tú mencionas que están un poco en desuso en cuanto al interés de la persona de hacer esa carrera. Sin embargo, los sectores productivos nacionales los piden permanentemente. Entiéndase lo que se le llama tecnología dura, donde está, por ejemplo, electricidad, donde está evanistería, donde están esas áreas que tienen que ver con carreras. Que uno no consigue un buen evanista y son escasos, eso lo vamos a superar pronto. Yo te diría que lo vamos a superar, pero no te puedo poner un evanismo porque todo depende. No, pero con tanta gente que está metida en las carreras técnicas. Si tú eres un buen evanista, tú llamas al Infotec y nosotros te lo proporcionamos y te ubicamos porque tenemos un banco de egresados y sabemos quién está trabajando, quién no está trabajando. Ah, pero eso no nos remite a otro asunto que ustedes tienen, una feria de empleo. Exactamente. Sí, correcto. En estos momentos nosotros estamos celebrando ferias de empleo. Ya en la semana pasada hubo la segunda, entonces próximamente vamos a realizar la tercera. Esta feria de empleo se está celebrando dentro del marco de un convenio que firmamos con el Consejo Nacional de Zonas Francas, de exportación con el 6RD y con Adozona. Hasta ahora hemos realizado dos ferias con necesidades específicas. Dentro, la última fue dentro del sector servicio al cliente. Se requería de 125 plazas y unos 500 y tanto de participantes, de personas, fueron y llenamos esa plaza. Hay otros que quedan con requisitos que llenan, que llenan el perfil de las necesidades, pero están por debajo de los elegidos. Entonces, están en un banco elegible, tanto del Infotec como del Ministerio de Trabajo. O sea, que elegimos los 125 que hacían falta, otros tantos se preeligen, vamos a decir, para que en cualquier momento cuando se necesite persona que tenga cierta cualificación, entonces nosotros lo ofertamos. Me llamó la atención que es una feria de empleo específico. Sí. No, puntual. Puntual. No es abierta. No es abierta. Es para llenar requerimientos específicos. Hay un perfil determinado y, obviamente, déjame aclarar, no es abierta en cuanto a las necesidades o de vacantes, sino que son específicas porque son de servicio al cliente. Entonces, de servicio al cliente. Pero abierta en cuanto a que pueden participar tanto los egresados del Infotec como personas de la sociedad civil, de la ciudadanía en sentido general. Bueno, estas son dos buenas nuevas. Sí. Un premio nacional a la excelencia de la formación técnico profesional que tiene componente de facilitadores y de centro. Correcto. Una feria de empleo puntuales que se están haciendo. Perfecto. ¿Y qué otras buenas? Porque usted siempre tiene buenas nuevas. Me gustaría, antes de concluir, por ejemplo, lo que tiene que ver con el premio nacional de la formación técnico profesional y que, como decíamos, entrega mañana en un ceremonial en el Hotel El Embajador a partir de las seis de la tarde. Aquí los encargados de elegir, de seleccionar a los ganadores, es un jurado ya con igual número de años de experiencia que los premios, o sea, seis. Está encabezado por la ex ministra de Educación, doña Jacqueline Malagón, lo conforma también el rector del INTEC, el señor Rolando Guzmán, y también otros técnicos profesionales del área de la formación, pero también incluye este jurado miembro, como en el caso de Laura Peña, miembro del sector empresarial. Siempre hay representantes del sector empresarial, sector laboral y... Y esos son los doscientos y pico de centros que van a... son los que compiten mañana para esos premios. Ya han competido, ya viene la selección de la selección. Por eso, ya dentro de eso que vienen. Ya mañana damos... Hay una preselección y dentro de esa preselección salen, ¿cuántos premios son? Sí, cuatro. 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 Porque acuérdate que damos cuatro premios en el este, cuatro en el sur, cuatro en el norte y cuatro en el distrito nacional. Entonces, esos cuatro de cada regional compiten por el nacional. Ya esos cuatro han sido premiados. Pero ahora, dentro de los premiados viene el, vamos a decir, los mejores. O sea, lo que ven. Y además de los centros, también están los facilitadores. Es correcto. Con el mismo sistema. El mismo sistema, perfecto. Otras buenas nuevas. Yo te podría decir que en los próximos días vamos, o próximas semanas, vamos a inaugurar nuevos edificios. Por ejemplo, acá en la regional central, en la John F. Kennedy, ahí hay un gran edificio de cuatro niveles donde vamos a ubicar talleres, aulas y otros laboratorios. Tenemos nuevas ideas y vamos a ver cómo surge, cómo resultan los experimentos que tenemos para llevar ahí. Estamos hablando de un edificio que cuesta alrededor de 100 millones de pesos. Cuando ustedes pasan por ahí, pues, pueden ver. Es bastante grande, amplio y que era una necesidad que tenía la institución acá en la regional central desde hace muchos años. Pero ahí también estamos trabajando lo que es, ya de manera puntual, lo que es el área de cocina, repostería y pastelería, que también lo vamos a convertir en los próximos meses en un gran centro desde el punto de vista de la modernidad, los equipos y todo lo que se requiere. Otro gran edificio que vamos a inaugurar también, Dios mediante, antes de que concluya el año, es el edificio administrativo de Santiago de los Caballeros, la sede principal en la regional norte. Aquí debo hacer una observación importante. Desde el 2010, cuando el terremoto que impactó a Puerto Príncipe, que lo devastó, el edificio de Santiago fue impactado y todos los estudios que se le hicieron a nivel de ingeniería y a nivel de esa área decían que teníamos que destruir el edificio porque en cualquier momento podría colapsar. Sin embargo, duró seis años ese edificio trabajando con doscientos y pico de personas diario. O sea, cualquier temblor de tierra significativo lo podría haber hecho colapsar con esas personas dentro. Cuando yo llegué a la institución, hace alrededor ya de dos años, eso me puso tenso y nervioso. Yo dije, esto no va a recibir mi gestión, tenemos que entrarle. Y de inmediato comenzamos los procedimientos. Se hizo un concurso, se hizo solicitaciones y ya, ahora octubre, noviembre, el edificio será inaugurado. Es un edificio con unos lineamientos arquitectónicos muy modernos, pero además que reúne todas las áreas que hacían falta. Por ejemplo, ya lleva parqueo, que nosotros teníamos necesidades de parqueo y también áreas específicas para aulas y talleres que podrían ser también alojados ahí. Bueno, a nivel, digamos, de la formación técnica o profesional, ya más, más de fondo, ustedes, los cursos de ustedes, ¿de qué extensión son? Lo que da Infotech como tal. Perfecto. Damos tres tipos de extensiones. Vamos a decirle así. Por ejemplo, cursos cortos que van desde 150 horas a 800 horas. ¿Esos son los cortos? Esos son los cortos. Pero eso está bien. Sí, claro, porque habilita, complementa y da la oportunidad de que el participante, si quiere hacer carrera, la puedes hacer y ampliarla. Entonces, lo más importante, diríamos, desde un punto de vista, con eso ponemos a la persona con cierto nivel de manejo de destrezas y habilidades. ¿Eso es para bachilleres o ese no necesita el bachillerato? No necesita el bachillerato. Esa persona la habilitamos, por ejemplo, en el área de la industria de la belleza, con 130 horas, 200 horas, lo que sea, por ejemplo, a ese nivel. No, hasta yo me hago un... No, puedes lavar cabeza. No, puedes lavar cabeza con 200 horas de entrenamiento. Puedes lavar cabeza, puedes arreglar uñas. Oh, pero acá. Pero lo más importante son los certificados de técnicos y maestros técnicos, que son las dos máximas... ¿Eso es un curso de qué extensión? De año y medio y de dos años. Desde un año hasta dos años. Pero maestros técnicos... ¿Eso tampoco son bachilleres? Sí, eso sí. Ellos ya son bachilleres. Sí, el maestro técnico nuestro viene siendo como un tecnólogo. Obviamente, tenemos que hacer... Ahora se habla de... Tenemos que hacer homologación con los demás subsistemas del sistema de educación, o sea, como es educación preuniversitaria y educación superior, pero es un tecnólogo. Es un tecnólogo. Y es lo que ustedes vieron. Por ejemplo, el año pasado, cuando celebramos la primera gran graduación nacional de técnicos y maestros técnicos, ahora, el 15 de noviembre, vamos a celebrar la segunda gran graduación nacional, y esto será en el Centro Olímpico de Juan Pablo Duarte. Bueno, ustedes tienen equipos, y el Politécnico Leyora también, y hay una serie de instituciones, el Instituto Tecnológico Salesiano, hay algunos del Estado en Villaduarte, creo que hay algunos centros, pero de esos 280 no adolecerán muchos de ellos de los equipos técnicos necesarios para cumplir esa tarea. ¿No deberíamos hacer más inversión en esa materia? Tenemos permanentemente que estar actualizando en la medida de lo posible en cuanto al equipamiento. O sea, buscamos equipos, por ejemplo, si tú vas a electricidad y hay máquinas, por ejemplo, en el área, hay unas máquinas en el área de manistería, tornos, fresadoras y eso, tratamos de que se busquen las más modernas, las mismas que van a utilizar los egresados cuando vayan a la plaza de trabajo. Quedan obsoletas con mucho... Pero también trabajamos con la obsoleta porque acuérdate que hay una deuda a nivel nacional. Y otra cosa importante que te brinco, pero por lo que tú decías, hay centros de los que tú haces menciones que no pertenecen a nosotros, sino que pertenecen a educación preuniversitaria y otros pertenecen a educación superior. Pero ustedes tienen programas con ellos. Sí, sí, o sea, y lo ideal es, a través de un marco nacional de cualificación, cuyo decreto para la elaboración ya hace unos meses fue emitido por el presidente de la República, por el Poder Ejecutivo, a través de ese marco es el que va a permitir la unificación de criterios entre los tres subsistemas del sistema de educación. Bueno, pues muchas cosas más podríamos conversar con Rafael Ovalle, que siempre es un hombre abierto, y una persona dedicada a su trabajo, a las cosas positivas. Dicho sea de paso, ya tú no has encuentro con el presidente Danilo Medina. Ovalle ese era durante las campañas electorales de Danilo, incluyendo la del 2008, era un hombre que reunía a los periodistas, por lo menos yo fui cuatro o cinco veces a su casa, reunimos con Danilo. Vamos a iniciarlo, el presidente siempre está abierto. Y hacíamos esos encuentros fuera de récord con Danilo Medina, candidato. Por cierto, que después nos acusaron un día de conspirar, porque nos reunimos con Hipólito Mejía un día también. Eso era lo que quería decir, ¿sabes? Nos reíamos muchísimo, Rafael, porque decíamos, pero una vez hasta en mi casa hicimos una con Danilo. Digo, pero si nosotros nos hemos reunido con Danilo muchísimas veces, y hasta de conspiradores nos acusaron por ahí. Pero esos encuentros eran muy interesantes. Unos colegas de nosotros nos acusaron a conspirar por reunirnos con candidatos. Era un encuentro muy interesante, pero recuerdo uno, una vez que llovió y entonces estaba pautado para las 7.30 de la noche, y hoy el presidente llega a las 6.55, y no había llegado un periodista. Sí, porque Danilo. Y digo yo a la persona que andaba al presidente, denle vuelta, dice el presidente, no, yo voy para allá porque fue hasta ahora que quedamos. Y qué va, llegan unos muchachos nuevos que yo usaba como colchón. Y digo yo, presidente, viene Juan Bolívar, viene fulano, viene fulano, viene fulano, viene fulano, viene fulano, pero todos están atacados por el asunto del aguacero. Dice, ¿quién están? Digo yo, fulano, fulano y fulano. Y no importa, empezamos con eso, que son los que me quieren oír. Bueno, pero no, pero fueron siempre muy interesantes esos encuentros y deberíamos seguirlo así. Así es, muy enriquecedores. Sí, enriquecedores. Y empezaron temprano, que como 2008. Así que tenemos que... Bastante, porque tú sabes que era una estrategia. Mientras la gente creía que se estaba desarrollando la estrategia del silencio, nosotros íbamos por debajo trabajando, como es lo que caracteriza a la presidenta. Y discutíamos de todo, ¿verdad? Y opinábamos libremente. Sí, porque era bien. Y nadie se ofendía. Y nadie se ofende, presidente Danilo Medina, no se ofende. Tú lo sabes que es un hombre sumamente abierto. Él es más abierto que una buena parte del aparato comunicativo que lo respalda. Pero bueno, ese no es el caso tuyo. Valle, sigue siendo. ¿Qué fue el paso? Sumamente abierto. Muchas gracias. Así es. Un placer estar con ustedes. Gracias. 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 Gracias.